Tenemos comunicación con Sergio Fidalgo, director del catalán.es. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, parece ser que la jugada le ha salido a redonda a Sánchez. Con el cambio de ministros, del tema de los indultos ya ni se habla, ¿no? Por supuesto, la verdad es que es un maestro de las cortinas de humo y lo ha aplicado justo en un momento en que había clamor por encontrados indultos que buena parte de la sociedad española estaba en contra de una medida arbitraria y que desmoraliza a millones de catalanes que no somos separatistas y de repente, pues bueno, echa a balos, echa a balas redondo y nadie ha hablado de los indultos, todo el mundo habla de que sí ha sido una vendetta porque se ha cargado a este, porque entra a esta otra, porque entra a este y es increíble, la verdad es que en eso es un maestro de la propaganda, la verdad es que lo hace muy bien y hay que reconocérselo. Pero bueno, sin embargo, el proceso sigue adelante. Para septiembre tenemos ya convocada la famosa mesa de diálogo. ¿Qué esperas que se ponga sobre esa mesa? Hombre, son dos gobiernos, en este caso el catalán, autonómico y el nacional que tienen necesidades de que la ficción salga adelante porque Esquerra Republicana necesita dinero y necesita hacer ver que está siendo útil y que su apuesta por bajar un poco el tono, aunque sea a nivel simbólico, está funcionando y por lo tanto necesita hacer ver que consigue cosas de Madrid, lo que ellos llaman Madrid, sea una especie de puyolismo puesto al día y en cambio, pues Pedro Sánchez necesita obviamente para poder seguir manteniendo esos 13 diputados de Esquerra, más los de Bildu, más todo el resto de aliados separatistas de toda España, que cada vez son más, porque cada vez hay más partidos que quieren destruir el país, pues necesita hacer ver que está dispuesto a dar concesiones. Por lo tanto, que habrá mucha gesticulación, algún detalle que otro económico, de hecho el nombramiento de Raquel Sánchez como ministra de Fomento, como lo queréis llamar ahora, va en esa clave, poder negociar con Aragonés, pues el alrededor del Mediterráneo, las cercanías, el aeropuerto de Prat, esas cositas que puedan hacer vender a Esquerra Republicana que ellos mandan mucho en Madrid. Bueno, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ayer en una reunión con el cuerpo consular en Barcelona, sí aprovechó para vender amnistía y autodeterminación. Él parece que sí tiene claro lo que quiere llevar a esa mesa. A ver, aquí hay dos cosas. Una, digamos, es lo aparente. Lo aparente es, dentro de la guerra que tiene Esquerra Republicana con Junts, tiene que mantener cierto maximalismo verbal y, por lo tanto, van a gesticular mucho. Pero esa gesticulación no van a ser vetos. Igual que Junts, por ejemplo, Junts sí que estaría dispuesto a lo mejor, si no se consiguen pasos, digamos, de verdad en el tema de la autodeterminación o de la amnistía, estaría a lo mejor dispuesto a no dar ningún gesto con Sánchez. Esquerra, sí. Esquerra lo va a poner como que lo van a sacar, pero cuando no les den nada, porque a corto plazo no les van a dar nada, piensa que el siguiente follón que se montará en Cataluña a nivel de, digamos, un futuro referéndum o revueltas, se lo harán cuando manda el PP con el apoyo de Vox y de Ciudadanos. O sea, al PSOE le van a sacar todo lo que puedan. Por lo tanto, ahora va a haber mucho maximalismo verbal, pero lo que va a intentar Esquerra, sobre todo, es conseguir dinero, competencias, recursos, para fortalecerse. Recordemos que Junqueras dijo hace unos diez días en TV3 que habrá Prusés, habrá otro 1 de octubre, no me arrepiento, pero lo haremos mejor, lo haremos con más cabeza, lo harán, digamos, sabiendo en qué fallaron y qué necesitan. Y en eso que necesitan va a ser conseguir más dinero, conseguir más competencias, conseguir más herramientas para cuando lo intenten, que será de aquí dos, tres, cuatro años, cuando el PSOE saque de Moncloa, automáticamente tener más fuerza. Ahora veremos en septiembre y en octubre y en noviembre, en esta autodenominada mesa de diálogo, mucha gesticulación, mucha amnistía, mucha determinación, pero no romperán la mesa cuando no se avancen en esos campos. Insisto, esas lides de lo simbólico se lo va a comer Pablo Casado cuando sea presidente del Gobierno. Quizá entre dentro de lo simbólico, pero hoy, por ejemplo, ha habido en Madrid un acto al que no ha querido asistir Piera Aragonés, el rey Don Felipe, acompañado por Doña Leticia, ha presidido el homenaje a las víctimas del COVID, que se ha celebrado en la plaza de la armería del Palacio Real. Ha sido la segunda conmemoración por los fallecidos en la pandemia, tras la que tuvo lugar hace un año, y en esta ocasión se ha centrado en los sanitarios. El monarca ha asegurado que España no olvidará a quienes dieron su vida. Honremos en este día la memoria de quienes no sobrevivieron a este tiempo, conservando intacto lo que toda crisis nos desvela individual y colectivamente. Sigamos construyendo, en su ausencia, pero con su recuerdo, un país mejor para las próximas generaciones. Ha sido un acto de motivo, pero como decimos, con dos ausencias sonadas, la del lendacario Urcullu y la del presidente de la Generalitat Piera Aragonés. ¿Qué pasa, Sergio? ¿Se trata de un nuevo desplante al rey? Tengo de los gobiernos autonómicos, Vázquez y Catalán, de no asistir a actos de Estado. No olvidemos que muchas veces no van a las conferencias de presidentes, o no van a los actos del Día de la Constitución, o del 12 de octubre. Vale que en este caso sea un acto más emotivo al ser por las víctimas de la pandemia. Pero es que no es nada nuevo. Esto ya se hacía en la época de Rajoy, en la época de Zapatero. Esto hace años que lo hacen, por no decir décadas, esto de hacer desplantes y marcar perfil propio. Por lo tanto, no es nada significativo. En cuanto al rey, por supuesto, todas las iras del separatismo, como no la van a lanzar contra un Pedro Sánchez, al que creen que pueden exprimir y pueden conseguir recursos para su causa separatista, todas las iras las centrarán en el rey, no le perdonan el discurso del 3 de octubre. Pero, por ejemplo, a pesar de eso, Aragonés ha hecho más que Torra. Aragonés, pues, a lo mejor no va al besamanos, pero luego se va a la cena. O sea, están haciendo cosas como para intentar mantener al separatismo, pensando que están en confrontación directa siempre con el Estado, pero por otra parte intentan mantener algún gesto. Lo de Aragonés ha sido muy feo, por supuesto, pero no es nada, insisto, que no se haya hecho por parte de la Generalitat en otras ocasiones. Y, por supuesto, al rey le tienen enfilado, y por eso es más importante que nunca que todos los catalanes que defendemos la monarquía estemos con el rey le mostremos nuestro cariño. Pero, no, insisto, el siguiente golpe de Estado se lo van a hacer al PP. Para terminar, volvemos al cambio del gobierno. Hace un momento hablabas de Raquel Sánchez en Fomento. Ha habido otro cambio que igual no ha gustado tanto a los separatistas. Eso de que quiten a Miquel Iseta de política territorial para poner una manchega a la portavoz Isabel Rodríguez, ¿qué tal les ha sentado? No, no, les ha encantado. A Iseta le tienen enfilado. Acuérdate que fue Esquerra el que vetó precisamente a Iseta como presidente del Senado. O sea, Esquerra no ve bien a Iseta, no le ve bien en absoluto. Aunque Iseta es una persona que está a favor de los indultos, y es una persona, digamos, muy maleable, y que ha intentado siempre negociar con el separatismo catalán, en última instancia Iseta y el visto bueno al 155. Y eso no se lo perdonan. Es así, toda una vida al servicio del nacionalismo para que al final, por un detalle, entre comillas, porque al final el 155 que se aplicó en Cataluña fue de chiste, pues no se lo perdonan, y ya no solamente es lo del Senado. O sea, esta caída de Iseta, Ministerio de Cultura, que es como un ministerio menor, lo han aplaudido con las orejas. Por cierto, Sergio, esta tarde he recibido este libro, El adoctrinamiento escolar en Cataluña, escrito por ti y por Antonio Jimeno. Ya tendré ocasión de leerlo y hacerte una entrevista para entrar en detalle, pero no sé, dame algún titular, aunque creo que el título ya es suficientemente significativo, El adoctrinamiento escolar en Cataluña sigue existiendo, ¿no? Hombre, a ver, tú ves la portada, que es una foto de un instituto de Vic con dos esteladas, y dices, bueno, esto ocurrió, y hay otras muchas fotos y otros muchos testimonios que demuestran que no hablemos de una especulación, o de una teoría, o de una posibilidad. No, hay adoctrinamiento escolar en Cataluña. De hecho, hoy mismo hablamos español, la entidad que persigue Guala Lago ha representado 28 padres ante la justicia que están clamando por poder recibir educación en su lengua materna, en el español. Esto pasa en Cataluña. Pues tendremos ocasión de hablar de ello. Aprovechamos para recomendar el libro, El adoctrinamiento escolar en Cataluña, de Sergio Fidalgo y Antonio Jimeno. Sergio Fidalgo, director del catalán.es, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en los intocables. Y a ti, pues vamos, por tu activismo y por tu defensa de la España y la Cataluña constitucional. Por supuesto, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Fran, vamos a ver. De quién quiere...